Buenas noches, esto es Horror Ipsum y yo soy su anfitrión, Adalberto Agudelo Cardona. Esta noche vamos a regresar al lejano oriente. En esta ocasión vamos a ir hasta Japón y vamos a retroceder hasta el siglo XII, pues tenemos para hoy un relato que hace parte del Konyaku Monogatari. Espero haberlo pronunciado correctamente. Es un conjunto de más de mil relatos de diferentes procedencias y de diferentes culturas, tanto china, hindú, como japonesa, que fue publicado en el siglo XII. De esa recopilación hemos seleccionado una esposa muerta se convierte en un espíritu maligno. Cómo un maestro del yin y el yang impide el atentado que ella proyecta. Bienvenidos. Esta es una historia del pasado. Érase un hombre que había abandonado a la esposa con la cual vivió durante muchos años. La esposa sintió un profundo resentimiento, se afligió y entristeció hasta tal punto que sus pensamientos la enfermaron y murió de pena pocos meses después. No tenía padre, madre ni parientes cercanos y cuando murió nadie se encargó de llevarla ni de sepultarla, de modo que su cadáver permaneció en la casa. Sus cabellos no cayeron y permanecieron como antes y sus huesos quedaron en su lugar sin separarse. Las gentes de la vecindad la vieron a través de una rendija y sintieron un espanto terrible. Además, en el interior de la casa ardía una luz azul, se oía continuamente el murmullo de algo y los vecinos, presas del terror, huyeron en todas direcciones. Cuando el marido se enteró de lo que sucedía, se sintió perdido. ¿Cómo hacer para escapar del peligro que representa esa alma? Si ha muerto de pena al perderme, su alma se apoderará de mí. Atemorizado, fue a consultar a un maestro del yin y del yang. Le refirió su caso y le dijo que quería librarse del peligro. Será muy difícil libraros de una situación como esta, dijo el maestro del yin y del yang. Sin embargo, ya que así me habláis, intentaré elucubrar un plan. Pero para ello, tendréis que hacer algo verdaderamente impresionante. ¿Queréis prestaros a ello? ¿Prometéis cumplir estrictamente mis instrucciones? Cuando el sol se ponía, el maestro del yin y del yang se dirigió junto con el marido hasta la casa donde se hallaba la muerta. Solo con oír lo que se decía afuera, a nuestro hombre se le ponían los cabellos de punta. Por consiguiente, es de imaginarse cuánto más terrible y duro resultaría para él dirigirse hacia la casa. Pero hasta allí se encaminó, confiando enteramente su persona en el maestro del yin y del yang. Examinaron el lugar y en verdad la muerta yacía allí, con sus cabellos en la cabeza y con los huesos en su sitio. El maestro del yin y del yang hizo que se sentara encima del cuerpo como si montara caballo. Luego le ordenó tirar fuertemente hacia atrás los cabellos de la mujer muerta, recomendándole, no los soltéis por nada del mundo. Después de lo cual, tomó sus precauciones recitando una fórmula sobre el cadáver y dijo, permaneced así hasta que yo regrese. Ciertamente sucederá algo formidable. Mantenedos dueño de la situación. Inmediatamente después, se retiró. El hombre, que no podía hacer otra cosa y sin ningún ser viviente como compañero, permaneció montado a caballo sobre la muerta, asido de sus cabellos. Debía ser medianoche cuando la muerta dijo en voz alta, incorporándose de un salto, «¡Ah, qué pesado es! Voy a buscar hacia Rufián!», agregó y salió corriendo. Es imposible decir hacia dónde, pero ella fue lejos. Sin embargo, nuestro hombre no dejó de sujetar fuertemente los cabellos, como le había recomendado el maestro del yin y el yang, y ella regresó. Retornó a la casa de donde había partido y se tendió en la misma forma que antes. Hubiera sido una locura que el hombre sintiese miedo. Aunque ya no tenía noción de nada, se dominó, y sin soltar los cabellos, permaneció. El hombre amaneció sentado sobre la espalda del cadáver. Mientras se hallaba en esa posición, cantaron los gallos, y la muerta se llamó a silencio. Después que amaneció, el maestro del yin y del yang regresó a la casa. «Anoche ha sucedido ciertamente algo terrible», dijo. «¿No habéis soltado los cabellos?». El hombre le dijo que no los había soltado. Entonces el maestro del yin y del yang tomó nuevamente sus precauciones, recitando una fórmula sobre el cadáver. Después dijo, «Vamos, venid», y condujo al hombre hasta su casa. En lo sucesivo ya nada debéis temer. Esto lo he intentado en verdad porque me resultaba muy difícil sustraerme a vuestro pedido. El hombre llorando lo adoró. En consecuencia, no le sucedió absolutamente nada y vivió durante largo tiempo. Debe tratarse de un hecho reciente. El nieto del hombre se halla actualmente en este mundo, lo mismo que el nieto del maestro del yin y del yang que pertenece al servicio de guardia. De este modo refiere la tradición. Esto fue Horror Ipsum. Felices sueños. Felices sueños. Felices sueños. Felices sueños. Felices sueños. Felices sueños.